Este es Chamobocho, colombiano de origen venezolano y como ustedes ven, un diestro en el manejo del aerosol, tal vez como ninguno, al punto de que hoy es considerado una autoridad en esta técnica del graffiti y el muralismo. Es de Envigado y casi toda su obra la tiene allí, pero también es un artista itinerante, porque dice que siempre hay que volver a la calle, a cualquier calle, de cualquier ciudad, porque fue la calle, el ensayo error y sobre todo la observación, los que le dieron esta destreza. Hoy sus figuras, su paleta de colores y en especial su talento, lo obligaron a combinar la pared y la piel, porque plasma como grafitero y tatuador, con la misma agilidad, sus figuras en ambas superficies. Entonces, ahí hago como un mix de técnicas y realmente gracias al graffiti, tatu, hago lo que hago en ese momento por el graffiti también. Chamobocho recorre el mundo como uno de los mejores y como tal participó hace algunas semanas en el Meetings of Styles, de la estrella que reunió a más de 50 de los más reconocidos grafiteros del planeta. Y en uno de los recorridos y debido a la pandemia tuvo que quedarse varios meses en Nueva York. Allá, en la cuna hip hopper del graffiti, se movió con grafiteros puros y duros. Y con ellos bombardeó y dejó su tag en una ciudad vigilada al extremo y que, de forma paradójica, considera ilegal esta práctica. Eso es como algo que no estaba preparado, pero como todo colombiano y todo paisano no se embala donde está. Entonces creo que me supe como adaptar y gracias a lo que sé que es muralismo y tatuajes, pues me supe desenvolver allá prácticamente. Entonces, si fueron ocho meses, si fueron ocho meses juntándome con gente que es muy intensa en el tatuaje y con grafiteros, que ya es la cuna del graffiti y allá fue donde creció la semilla del graffiti, pues lo que realmente grafiti como lettering y todo eso. En Nueva York, el trabajo artístico urbano no solo da prestigio, sino que se respeta y tiene una marcada línea entre el graffiti y el muralismo. Se dividen los dos. La calle es respetada. Como que si usted va a pintar un muro en la calle, tenga en cuenta que lo van a tapar los grafiteros. ¿Cómo entender? Porque si usted pinta de aquí, si usted pinta todo el muro, esto de aquí hacia abajo es para los grafiteros. ¿Cómo entender? Ellos mismos lograron y hacen que el graffiti siga viviendo. ¿Cómo entender? Es como que bueno, entonces ya las muralistas saben cómo jugar con eso e intervienen de una cierta, hacia arriba y juegan para que lo que vayan a pintar ahí intervengan con lo que ya está. Entonces creo que es una nueva modalidad de lo que está pasando. No hay como una batalla, sino que existe, es real y hay que saber moverse. Chamo Ocho, como dice él, se parcheó al Meeting of Styles, porque allí pintó para él y pintó lo que le gusta, en especial los rostros femeninos. Yo aquí hice como una chica como realmente como burlándose, aquí tiene como una parte de un tren, el tren la va a meter en la boca literal, y es como esa expresión de somos grafiteros y creo que no podemos cambiar esa esencia. Así se vuelve súper millonario con su arte. Siento que la calle fue la que le dio como ese conocimiento y ese aporte realmente pues a toda la gente para que lo viera, porque es la calle. Como ven, el graffiti contiene un lenguaje universal, así lo demuestra esta combinación que se inventaron a medida que el muro les fue hablando Chamo Ocho y el mexicano Smash. Otro diestro del color, pero ahora intrincado entre sus letras.